El Béisbol de la República Dominicana Mucha gente no lo sabe Y posiblemente es una primicia para ti Nunca se lesionó Es decir, eso creo que debe ser un récord ¿Y cuántos años? Él tuvo casi aproximadamente 91 años Eso que te digo, jugando, 21 años Exactamente, desde Amateur Pasando por Puerto Plata, que fue donde él Realmente lo descubrieron Y después entonces en el Béisbol de aquí De República Dominicana, México Colombia Colombia Puerto Rico Y por último, los últimos 4 años En Grandes Ligas Con el equipo de Pittsburgh Primero y después con los Cardenales ¿Los numeritos de él? Con relación aquí a República Dominicana Hay un récord que dicen que va a ser imposible 160 ponches en una temporada Eso casi pudiera ser ¿Qué te digo yo? Una buena temporada en Estados Unidos Pero hay una característica Eran menos juegos que ahora Y si se jugaba tres veces a la semana Nada más Pero lo increíble de eso fue que en ocasiones Él llegó a pichar dos juegos En un solo día Guillermo, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué deporte juegas? Siempre lo mío ha sido baloncesto Mucha gente nunca me relacionó con lo que era béisbol Y eso porque el baloncesto fue mi pasión Todo el tiempo Y ahora Tú también perteneces a una liga De ¿Qué te digo yo? De una tradición 45 años Que es la Liga de las Bestias En el Club Naco Que por cierto Próximamente Para los que no lo saben Puntuti Que reside en Estados Unidos Específicamente en Miami Va a venir Y de paso Vamos a tener Dos generaciones Que nos vamos a juntar Con Puntuti David Curiel Que por cierto es de Santiago Bien Seguimos en este programa especial Aquí desde Teleofelta ¿Qué te digo yo?